Gracias 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 Vamos pues Vamos a la pista Vamos a llenar la pista Así se baila en la Sierra Juárez ? Ahí está la cama abierta 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga el grito Machín! A ver... ¡Eso! ¡A ver los amigos de las barras, venga el grito! ¡Gracias! 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 que se escuche el grito machi pues, ánimo que estemos de fiesta eso ahí vienen los cuentes, ahí vienen los cuentes que estamos de fiesta hombre a ver, ¿sabes en el toro? ¡Olé! ¡A ver el chifrino de los caballeros! ¡A ver el chifrino de los caballeros! ¡A ver el chifrino de los caballeros! ¡A ver el chifrino! ¡A ver el chifrino! ¡Olé! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!